Órale, sale compadre, que no hice así, esta es una cumbia sabrosita que suena Música Amo tu inocencia, hace siete años, amo tu inocencia, hace siete años Es callada, tímida e inocente, tiene la mirada, la ponte en la mano, y se deja muertar, la ponte en la mano Y se deja muertar, la ponte en la mano, y se deja muertar, la ponte en la mano Diciéndome que nunca había seguido la razón, así, en su vida, así, en su vida Que yo soy el amor, que yo soy el amor Que yo soy el amor, que yo soy el amor Que yo soy el amor Es callada, tímida e inocente, tiene la mirada, la ponte en la mano, y se deja muertar, la ponte en la mano, y se deja muertar, el absente en la mano, y se deja muertar, la ponte en la mano, y se deja muertar, la ponte en la mano, fusiona, cae muertarLY Así es tu vida Jesús es el amor 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 Gracias.